Buenas caros, hoy día vamos a comprar el Albany no sé cuantito, el auto nuevo que salió gratis por la navidad y vamos a proceder a hacerlo, esperamos que se pueda porque últimamente había un bug y el juego lo dejaba comprarlo así que vamos a proceder a hacerlo, tenemos que venir aquí a donde están los autos más básicos para comprar y le ponemos comprar aquí, tenemos el Albany Hermes que es el auto gratis vamos a elegirlo en color negro, vamos a ponerle a comprar, vamos a elegirlo al Garage 3 y vamos a comprarlo ahí, recibiremos un informe cuando esté en el Garage así que vamos a proceder por mientras a dirigirnos hacia el Garage para poder esperarlo ya en el Garage 3 bueno, ahora estamos aquí en el Garage número 3, mío, por lo menos el mío y tenemos aquí atrás el auto nuevo así que vamos a proceder a llevarlo para tenerlo al 100%, esperemos que pueda tenerlo al 100% esperemos que no salga tan caro y esperemos que quede genial bueno, claro, hemos llegado aquí al Garage para poder tenerlo al máximo vamos a reparar el vehículo porque lo chocamos bastante, vamos a ir al blindaje al 100% como corresponde Fenos al 100% también, que son frenos de carrera tenemos defensas frontales, tenemos varias, varias muchas 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 igual no están tan... va a ser la más cara la defensa de varas personalizadas no está muy bonita que digamos y la defensa trasera tenemos dos, que son esa que no le veo tanto normal es así entre el normal y el otro, le vamos a elevar el más caro que es la lisa motor al 100% nivel 4 escape el escape están bacán ahí explosivo, no me queda querer poner explosivo salpicaderas salpicaderas de serie vamos a bajarlas así glaxon vamos a bajarlo así luces también a ver, vamos a ponerle el kit de neón el diseño del neón delantero y trasero el típico que le ponemos a todos los vehículos color blanco no más pintura y diseño aquí está donde se pone, bueno tenemos muchos diseños para ponerle al vehículo así está cómodo de película pero también está generado si es el amazing albany hermes ese también está bonito pero son mucho, son muy brillantes los colores que los encuentro yo así que vamos a elegir ese el clásico prevención de perdida de robo ya tenemos la placa dejámosla así no más repintado color principal color principal no, bajarlo así con los colores que le puse cubiertas bueno, le vamos a sacar las cubiertas, quitar los paneles laterales aunque le cambia mucho la apariencia pero también se pone la remisión de carrera porque la auto igual en si es muy rápido va a ponerle tu grupo las ruedas a ver si es el diseño de neumático un mono mejora el neumático vamos a ponerle anti balas y diseño del neumático no, nada vamos a ponerle rines blowrider cromados así bien gangsta así que no peso no hay uno que tiene como ese ese es el alto y ventanillas de limusina como corresponde y tenemos todo al 100% vamos a sacarlo a ver como se ve y aquí lo tenemos el hermoso y espectacular bueno, espero que les gustó el video no olviden comentar, suscribirse, darle me gusta y seguirme en todas las redes sociales y buscarme como YulanWanna chau